El día de hoy vamos a preparar un refrigerio muy económico para lo cual debemos tener un zambo nosotros le decimos zambo, otros le dicen calabaza bueno, pero más nosotros le conocemos por zambo también tenemos plátanos, pintones y también lechecita, entonces ustedes también pueden preparar en su casa, entonces comenzamos comenzamos abriendo el zambito vamos a dividir el zambito en dos partes esta está la cáscara bien dura porque este zambito está bien ya maduro entonces así vamos cortando, cortando o partiendo hasta para obtener la mitad así de fácil y sencillo partimos nuestro zambito eso entonces ya van a ver cuando esté abierto ¿dónde está el otro? entonces es así como quedó el zambito ya partido como ven ustedes las semillitas están ya maduritos tienen de un color negrito tienen de un color negrito es cuando ya el el zambo está a su punto de cosecha o para el consumo entonces obviamente estas pepas no lo podemos pasar a despedeciar porque igualmente estas pepas son muy útiles para hacer unas pepas de zambito con ají entonces nosotros nos vamos a recoger así estas semillitas todas y ponerlas a secar en el sol será para otra receta acá tenemos un platito entonces donde vamos a coger las semillitas pero para que vayan saliendo las semillas tenemos que ir ya nosotros raspando con una cucharita así así tengo que hacer toda la comidita que tiene por acá adentro para dejar solamente la cortecita nomás en forma de un potito así así tengo que ir haciendo las dos mitades como he terminado ya de sacar las semillitas acá quedan los dositos más del zambo y también están ya raspaditas o picaditas que se puede decir entonces las volvemos a poner en sus mismas cajitas ya para llevar a la olla que está parada en el fogón vamos con la mitad con la primera parte acá está esta ollita con casi nada de agua ¿por qué? porque este zambo tiene mucha agua entonces vamos a echar a la ollita así entonces muy bien quedó vacío ya pues vamos con la siguiente también de la misma manera acá esto ya se reduce es así como nosotros cocinamos el zambo el día de hoy para este refrigerio parece que la olla no va a llevar pero esto en cuanto empieza a hervir entonces esto ya va disminuyendo es así como quedó ya entonces de aquí solamente tengo que echar fuego tapándolo y ya va a comenzar a cocinar vamos a echar la panela ya después de un tiempo que está hirviendo nuestra ollita de zambo ustedes vieron que estaba esto bien llenito y hasta donde ha reducido también un día solamente media olla no más pero de todas maneras echemos la panela lo revolvemos y seguimos cocinando y mientras tanto yo voy a pelar los platanitos para empezar a asarlos en la parrilla acá tenemos unos platanitos entonces va a ser con platanitos asados y estos platanitos están a punto de asarlos de esta forma así vemos hermosísimos plátanos para echar a la parrilla ahora si están listos para llevar a la parrilla mientras se cocina el zambo nosotros ponemos asado de plátano ya acá en nuestra parrilla este horno puesta jugarte de multi usos ahí ahí si va a amasar ahora si vamos a echar la leche la lechecita mientras sigue hirviendo nuestro zambo está ya con panelita ahora si la lechecita venga para acá esto se va poniendo cada vez más sabroso ahí si a seguir hirviendo ponemos nuestra tapita y seguimos también acá mirando nuestros platanitos que están ya empezando a dorarse están los platanitos ya listiticos y bien calientes y bien asaditos que ricos plátanos por dios madre bendita ahora si tengo acá y voy por el queso como ven ustedes estoy ya poniendo mi queso en los plátanos asaditos ya es una ricura están calientes creo que me voy a servir tres por el momento como ven ustedes también ya tengo el sambito ya en su respectivo plato recordando nuestros viejos tiempos recordar es volver a vivir más antes mi mamacito o mis abuelitos pues siempre que cocinábamos un sambito y lo comíamos en en su cortecita o en su matecito era una costumbre era así ya siempre nos daba de comer así en su cortecita entonces se está enfriando mientras preparo más platanitos con queso así nomás voy a servirme el día de hoy estoy muy muy solano no está ni doña delfín está de viaje creo que está por llegar sí pero voy a esperar bien papeado eso muy bien ahora sí tengo estos tres plátanos con queso acá tengo mi mi mate mi mate de sambo con leche que está que está delicioso vamos vamos a ver entonces esto acá lo utilizamos como digo más antes así creo que es para que se enfríe más rápido es una costumbre muy sana muy tradicional de comer en su cortecita o en su mate chiquitito no madre bendita así después o saciada quedado pero de lo mejor y también con estos platanitos va a quedar de lo mejor mucho más mire con sambito ay 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 esta es una excelente comida muy nutritiva platanitos asados con queso un sambito con leche ay 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 esto si don valentín si sabe hasta pronto mis amigos yo voy a quedar disfrutando de esta maravilla de comida acá chau chau pótese bien que nada les cuesta